Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Enfrentamientos, división y simbología ultraderechista en la manifestación contra la amnistía en Barcelona. Como sabéis, este pasado 8 de octubre, Barcelona tuvo una importante manifestación de la derecha española. Una manifestación que venía porque no es a gusto el resultado de las elecciones y tienen que manifestarse. Pues una vez más, aunque no fue un fracaso, pues tampoco fue una gran cosa, la verdad. Pues bueno, una manifestación. A esta manifestación, por supuesto, en Barcelona poco podían llenarla, así que trajeron autobuses y cargos de toda España. Y la verdad es que nos dieron imágenes bastante curiosas. Pues una movida, la gente ha convocado una... Bueno, la gente. En verdad es una convocatoria hecha por la derecha, básicamente. Que bueno, se podía adherir cualquiera. Por ahí han estado intentando vender la idea de crear una manifestación de todo tipo de ideologías. Pero bueno, era una convocatoria contra la amnistía a los presos, a los líderes independentistas del proceso catalán. Que sabéis que están presos, básicamente. Algunos, otros han sido amnistiados. Bueno, el asunto estaba sobre Pustemont. Pustemont y bueno, en realidad la protesta, sobre todo, porque claro, no hay ninguna propuesta sobre la mesa. La propuesta se hace sobre las negociaciones que Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España en funciones, está haciendo con el resto de partidos políticos del Congreso para poder configurar un nuevo gobierno. Ya sabéis que el rey Felipe VI designó al Partido Popular, que Alberto Núñez fijó, como jefe de gobierno. Digamos que en la monarquía, para que seamos, no funciona esto. El papel del rey es el de tener un contacto con todos los partidos políticos con representación en el Congreso después de unas elecciones y designar quién se va a presentar a la investidura. Lo normal, lo habitual y la tradición es que lo hace por número de votos. Primero empieza por la fuerza más votada y si la fuerza más votada no consigue los apoyos necesarios para formar gobierno, esto es 176 diputados en primera sesión y luego más si es que no es en la segunda sesión, pues entonces pasa a la segunda y así. A Alberto Núñez fijó, pues no le salió, consiguió 172 votos favorables. Y por lo tanto, pues el siguiente es el PSOE, Pedro Sánchez. Aquí lo que sucede es que Pedro Sánchez, los pactos que tiene, aparte de sumar y todos los partidos que integran la coalición de sumar, están los partidos soberanistas y regionalistas y nacionalistas que hay en España, que son un huevo. Entre ellos, pues es que la República de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, el PDCAT, etc. Es decir, muy buena parte de los partidos con los que ya ha contado en la pasada legislatura, a los que se deben de sumar nuevos partidos, como de hecho el Partido Democrático de Cataluña, es decir, el PDCAT de Carles Puigdemont. Claro, esto plantea un escenario en el que el PSOE tiene que pactar con el movimiento soberanista catalán, ya no solamente con el Fuego Oportunio Esquerra Republicana de Cataluña, sino además sumando al PDCAT, que es la derecha, que representa la derecha, la burguesía catalana, tradicionalmente. Y aquí, pues bueno, se plantean escenarios como una posible consulta sobre la autodeterminación del pueblo catalán, es decir, un referéndum. Siempre están planteando una nueva amnistía, en este caso sería para Carles Puigdemont, que si sabéis está en Bruselas dando tumbos, y este tipo de cosas. Entonces, como fijó, no ha conseguido ser presidente del gobierno, o sea, ha dicho, pues no pasa nada, no manifestamos contra los pactos que aún no existen, ¿no? Los pactos que aún no existen, pues contra los futuros pactos. Esto es como cuando llegabas a casa de pequeño, llegaba tu madre o tu padre, te pegaba una hostia, y tú decías, pero ¿qué he hecho? Y tú, nada, pero ¿para cuándo lo hagas? Pues esto es un poco así, ¿vale? Este es un poco el escenario, y además lo ha hecho, ha convocado esta manifestación en Barcelona. Bueno, o sea, es un mensaje clarísimo en un intento de aunar, digamos, a todo el sector unionista, autodenominado constitucionalista, en contra de lo que para ellos supone que Pedro Sánchez parte con estos partidos y les dé concesiones, que es la ruptura de la unidad nacional, España se rompe, y va a ser todo un caos, ¿no? Los mayores problemas de España ahora mismo son la unidad nacional y los ocupas, por lo visto, y no nos habíamos dado cuenta. Que, por cierto, a mí me parece de lujo que se manifiesten, quiero decir, no hay ningún problema que la gente se manifieste, quiero decir, la izquierda lo hace muchas veces cuando pierde las selecciones o cuando ganan según qué partidos, no hay ningún problema, lo puede hacer la derecha también, o quien considere. Creo que este relato debemos romperlo ya, es que van a las calles porque no han ganado. Efectivamente, si consiguen atraer a un buen número de gente y hacer una protesta sobre lo que quieran, adelante. A mí me parece maravilloso. El problema es las movidas que se han visto dentro de esta manifestación, que son interesantes. Como dicen algunos, felpudos, esto sí, bueno, para empezar ha habido una movida muy tocha, que ya la comentábamos la semana pasada, que son la extrema derecha, o bueno, parte de la extrema derecha o de la ultraderecha, que se ha vuelto de repente republicana, ¿no? Que se ha puesto a criticar a Felipe VI, ya no va a hacer el pudo VI, por haber designado a Pedro Sánchez como proponente para la investidura, que es algo que tiene que hacer, porque la Constitución se lo dice. Con lo cual, esto de manifestación constitucionalista ya hace un poquito de aguas. De hecho, hubo un cartel, te lo voy a enseñar por aquí, que decía algo así como... No, Felipe VI cómice del golpe de Estado a las urnas, a la democracia y a la voluntad de los españoles. Y tú dices... No has entendido nada. O sea... No has entendido nada. O sea, si Felipe VI evitara la investidura, sería quien estaría haciendo un golpe de Estado. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, esta manifestación, pues bueno, ha intentado reunir a gente de varios sitios de España, flotando autobuses... Bueno, lo típico que se hace. Vale. Han juntado... A ver, hay un baile de cifras. Es habitual en todas las manifestaciones, los bailes de cifras. En el cual la Guardia Urbana de Barcelona, el Intentamiento de Barcelona, lo ha calificado de 50.000 asistentes aproximadamente. Mientras que los organizadores... Bueno, los convocantes... Perdón. Me acaba de venir. He cometido un pequeño error. Rectifico. El convocante no es el Partido Popular o Fijo. El convocante ha sido... Y ahora, aquí me fallaba este dato. Ha sido Societad Civil Catalana. Que es una organización que intenta aglutinar al sector unionista en Cataluña. Y que, por cierto, luego veremos que tiene raíces ultraderechistas. ¿Vale? Ha intentado despegarse con el paso del tiempo, ¿no? De esas raíces, ¿no? De la ultraderecha catalana y española para intentar ser más transversales. Pero bueno, le sale un poco a medias. En mi opinión, la verdad. Le sale regular. Le sale regulinchi. De hecho, uno de los líderes del último líder de Societad Civil Catalana que, recordad, ahora luego veremos el dato, dimitió porque decía que la organización se estaba acercando demasiado a Vox para que nos hagamos una idea de cómo está el perca, de cómo está el patio. Entonces, la Societad Civil Catalana ha cifrado la manifestación en unos 300.000, 350.000 asistentes. Que, bueno, es igual demasiado. Yo, viendo un poco el percal, aquí tenéis un pequeño vídeo que lo voy a poner. Hombre, yo conociéndolos creo que va a estar bastante más cerca de 50.000 que de 300.000. Sí. Sí. De hecho, en una manifestación en la del año 2017, quiero recordar, la cifraron en un millón de personas y la Guardia Urbana la cifraron 300.000 o algo así. Entonces, bueno, en fin. Esto indica, por cierto, que ha ido perdiendo fuelle, por otro lado. Vale, también es cierto que en 2017 estaba la cosa muy efervescente y ahora, pues ya no tanto, ¿no? Pero bueno, digamos que este sería un poco uno de los vídeos que se va a ver. vale, pues bien, pues, pues una manifestación, ¿vale? Mira, nos dicen por el chat Raíces nazis. Uno de los fundadores, Juan Ramón Bosch, sale en internet con uniforme nazi. Hostias. Claro, Jordi Borràs, claro, Jordi Borràs, es que es el que sabe. un chico, un hombre que trajemos aquí, Xavier Rius, en El Retorno de los Otros que nunca se fueron, también habla de cómo se constituyó en ese libro que he comentado, cómo se constituyó la crisis catalana y también y de dónde sale Vox y la relación que tiene Vox con esta organización. La verdad es que te digo que yo, sí, sí, a mí me hace mucha gracia porque, ojo, es la que estuvo vinculada Ciudadanos, ¿vale? Claro, claro. Y si tú te metes en sus redes es que son muy extremistas, ¿eh? Yo no sé por qué me esperaba otra cosa y que va, que va, esconde muy poquito, ¿eh? y el, y el que es el presidente o el secretario o lo que se llame en su organización, hostias, dice cada, cada barbaridad. Sí, 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 sí. Y hasta la gente va, va, hechos al monte también. Sí, sí, sí. Pues bueno, el lema de la organización, de la, sí, de la manifestación fue no es mi nombre ni amnistía ni autodeterminación. Es decir, estaba claro, ¿no? Es un poco lo que os he comentado, pero resumido en un lema, ¿vale? Se convocó en el Paseo de Gracia, para los que conozcáis Barcelona, para los que no, pues, no sale Google Maps, y comenzó sobre las 12 y marchó por la Gran Vía y luego acabó con, pues, con varias intervenciones, lecturas de manifiestos, etcétera, ¿vale? Elda Mata, la presidenta de la organización de la Sociedad Civil Catalana, dijo, pues, que eso, que esta manifestación no va de partidos políticos apelando a la transversalidad, no sé qué, que también hay personas de izquierdas que son unionistas, que hay que respetarlas, que asistan, que hay que intentar no asustarlas, con consignas raras, tal, bueno, todo esto lo dice, porque sabe lo que hay en estas manifestaciones, es decir, ser de izquierdas y acercarte aquí es complejo, de hecho, varios periodistas fueron, de hecho, el diario.es, algunos periodistas fueron por allí, hablando y tal, y no encontraron a nadie de izquierdas, como mucho encontraron a gente que no se definía como ni de izquierdas ni de derechas, que ya saben de dónde acaba eso. Luego también hubo problemas, o sea, hubo, digamos, dos acontecimientos en esta manifestación reseñables, uno es la presencia de simbología franquista y de extrema derecha en general, incluso con señas antimonárquicas, abiertamente, y luego, por otro lado, conflictos, que es que yo, de verdad, no hay ni una manifesta de esta gente sin que acaben a hostias en algún momento, a hostias muy entre comillas, una de las, uno de los conflictos que sucedieron fue con el tema de la pancarta contra Felipe VI, que se la hicieron quitar y hubo ahí, bueno, no es que se la hicieran quitar, es que hubo ahí, evidentemente, hay gente monárquica dentro del unionismo, que yo diría que es la inmensa mayoría, y al ver la pancarta pues hubo ahí un rifirrafe y tuvo que intervenir la policía. Voy a poner un pequeño vídeo donde se refleja esto. ¿Qué pasa? ¡No hay nadie que va a ver! ¿Qué ha dicho? ¡Por qué lo digo yo! ¡Por qué lo digo yo! ¡Pero hay nadie que va a ver! ¡No hay nadie que va a ver! ¡Por qué lo digo yo! ¡Por qué lo digo yo! ¡Qué ha amenazando! ¡Por qué lo digo yo! ¡Yo sí que te voy a arrancar! ¡Me ha dicho! ¡Yo sí que te voy a arrancar! ¿Qué te miras? ¡No haberme tocado la pancarta! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Soy libre! ¡Libre! Pues eso... Es que es mía, soy libre, es mía. Es que me encantan estas apelaciones a la libertad en un momento de... En fin, no sé lo que pasó previamente a esto. Intuido que a esta señora la atacaría, no le intentaría quitar la pancarta. Y la agrediría, no tenía algún problema, que por supuesto no es nada bonito. Pero es que a la vez es como un poco patético que pasen estas cosas. Como... Que hagas una manifestación y que la gente que en teoría opina igual, termine a tortas o termine así. Y que tenga que terminar la policía. Es que yo no recuerdo ninguna manifestación, por ejemplo, del 15M donde eso pasara. Entonces, es que me parece... no sé. Quiero decir... También ya te digo, pues si hay gente que quiere poner una pancarta diciendo que Felipe VI está permitiendo un golpe de estado. Pues bueno, pues que la pongan. Ya está. Que si yo en una manifestación no me pondría a pelearme con alguien por una pancarta. Salvo que considerara que está diciendo burradas tipo... Pues los negros son inferiores o cosas así, ¿sabes? Es como... Sí. De hecho hemos puesto aquí varios vídeos de movidas así en otras manifestaciones. Y la verdad es que... Y bueno, este fue uno de los conflictos. Bueno, por supuesto, fueron políticos de alto nivel. Fue Ayuso, fue Feijóo, en alto nivel jerárquico, quiero decir, discursivo. Sí, en alto nivel alto no. De hecho, bueno, Feijóo habló con respecto al intento de Pedro Sánchez de conseguir apoyos para su investidura. De cacicada impropia de la democracia. Claro, enfocándose, o sea, dando por sentado de que sí o sí ese pacto va a incluir una amnistía. ¿Vale? Que todavía no se ha dado. O sea, se está protestando por algo que no ha pasado todavía. ¿Vale? Y que esto equivaldría a una manipulación de la ley del Estado de Derecho, dijo Ayuso, una tiranía. Bueno, sí. Pero claro, cuando la amnistía lo hacen los otros, no me gusta, pero cuando lo hacen los míos, me gusta. O sea, de la amnistía fiscal del PP, de manera de rasgo, ya nadie se acuerda. Pero bueno. Por otro lado, es curioso, y eso también hay que decirlo, que al final de la manifestación se han hecho elogios a Felipe González, que fuera presidente de España por el PSOE durante muchos años. Ya sabéis que la vieja guardia del PSOE vieja en todos los sentidos, vieja en edad, en pensamiento, en ideas, en todo, como Felipe González, Alfonso Guerra, etc. Pues como que no está muy con Pedro Sánchez, la verdad. Y bueno, están ahí metiéndose, metiendo mierda, básicamente. Y por lo visto, pues eso, hay gente que no me ha gustado. Entre ellos, Infoblogger, que ha dicho, pues, he estado en la manifestación de Barcelona, e invito a invitar al discurso en cuanto han empezado a alabar a Felipe González, mientras sonaba Serrat y Ana Belén. Esta derecha es lo más insufrible e inútil del planeta. Maravilloso. Maravilloso. Con lo cual, bueno, al final era una manifestación de derechas, era de izquierdas, era de atravesar, era de atravesar, no se sabe, ¿vale? Luego, bueno, también ha salido algunas declaraciones como la de Javier Negri, quejándose de que hay gente teóricamente afín al unionismo o en contra de la amnistía, que ha intentado boicotear la manifestación y que por eso no habría ido tanta gente. Y luego, bueno, el hecho de calificarla como de éxito o como de fracaso, al final queda un poco en el terreno de lo subjetivo. Desde el descubierto, pues, no hemos hecho una valoración así de más de lo grande. Sí que es verdad que es complicado hacer una manifestación de este tipo en Barcelona, es decir, va a ir la gente que va a ir. Por mucho los autobuses que fletes, pues es un sitio complicado para hacer este tipo de manifestaciones. Tenía poco sentido, o sea, en un momento... O sea, si se aprueba la amnistía o se aprueba un referéndum, pues seguramente vas a atraer a más gente que ahora. Y además, con el Día de la Hispanidad a la vuelta de la esquina, tampoco tiene mucho sentido. Ha intentado emular a la manifestación que hubo el 8 de octubre de 2017 y se ha quedado en un triste recuerdo de lo que fue. Esto es así, porque en aquel momento se cifraba en un millón, es decir, en tres veces y pico más de lo que había ahora, según los convocantes. Pero esa proporción se ha mantenido en lo que la Guardia Urbana dijo en su momento. Y la gran mayoría de los medios de comunicación no se han pronunciado tampoco al respecto. A excepción de El Mundo, que la ha calificado de éxito. Y ha dejado a entrever en su artículo que la Guardia Urbana, que está en manos de los socialistas en Barcelona, porque el ayuntamiento está en el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, pues claro, lo ha cifrado en 50.000. Y en 2017, ¿cuál era la excusa? Es decir, a ver, las autoridades siempre cifran por debajo. Esto es así, lo hemos vivido a todo el mundo, suelen cifrar por debajo la asistencia. En función de en qué manifestaciones y en qué concentraciones, cuanta más gente hay, más por lo bajo la suelen tildar. Y los organizadores siempre la tildan un poquito por encima. A veces más, a veces menos. Entonces, pues bueno, pues podrán haber habido 100.000 perfectamente, no había ningún problema. Pero sigue siendo poco para lo que se supone que se esperaba. Por otro lado, medios como El Toro TV, Estado de Alarma de Javier Negre, Libertad Digital... La gran victoria unionista. La han calificado de éxito, aunque por otro lado, el mismo medio de libertad digital que tildó de fracaso una convocatoria soberanista en la que la Guardia Urbana la había cifrado en 100.000 personas, la tildó de fracaso. Sí que es cierto que no es lo mismo una convocatoria independentista en Barcelona que unionista. La unionista se le va a tener menos, eso es verdad. Pero es curioso, ¿no? Es decir, lo que consideramos éxito o fracaso. Para mí mediocre. Sobre todo, ya no por la afluencia, sino porque ha sido una manifestación unionista con poca unión. O sea, con simbología franquista por un lado, con algún conflicto. Luego también la cobertura en la Sotel de Madrid ha sido extraña, ¿sabes? Es muy curioso, como una manifestación como es la de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid contra la gestión que estaba haciendo Ayuso, a la que solamente estaban convocados los madrileños, es decir, la gente que vive en la Comunidad de Madrid, que reunió alrededor de 600.000 personas aproximadamente. Para Ayuso son cuatro rojos que se han juntado, manipulados por otros cuatro médicos rojos. Y Telemadrid hizo una cobertura bastante mediocre, en mi opinión, de la cobertura. Y sin embargo esto es, vamos, un éxito rotundo cuando se supone que es una manifestación que incumbía a toda España, ¿no? No sé. Yo veo mucho sesgo aquí. Yo creo que os diga que veo un mogollón de sesgo. Vale, es un poco lo que vamos a intentar reflejar aquí. Y bueno, luego está el asunto que más nos atañe, aquí ha descubierto, que es por los simbólicos, ¿no? Sí, pero espérate, Adrián, porque el tema de Telemadrid no ha comentado lo de la manipulación. Como veis ahí, Telemadrid ha aparecido. Así que puso una foto de otro momento. Puso tres fotos, o sea, Telemadrid cubrió el evento, ¿vale? Sí, 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 sí. Y eso son estas fotos. Mira qué guapas y cuánta gente, cuánta bandera de España, ¿vale? Y las fotos no eran de ahí. Foto era una de hace tres años, otra de no sé cuántos. Van a coger fotos de sitios y ponerlas como si fueran actuales, como si fueran del momento. Y tú, pero, pero, ¿qué estáis haciendo? Al presidente, porque fue bastante gente de la que esperaban. Y claro, la gente empezó a darse cuenta, en plan de, oye, que esto es otra zona. Y por ahí, esta vez no pasaba la manifestación. Claro, esta gente ni sabe cómo es Barcelona. Entonces dije, ahora, va. Yo creo que, dudo mucho que enviaran corresponsales allí. Yo creo que tiraron de vídeo de lo que les iban mandando a la gente y les colaron fotos y ni se molestaron en comprobarlo. O sea, la sudó, ya está. No me gusta inferir malas intenciones, pero vamos. Pero espérate que esto no es lo mejor, Adrián. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que como son unos chapuzas, claro, la gente se dio cuenta y sabes cuál fue la excusa? ¿Cuál? Que como Telemadrid ha sufrido un hackeo reciente, han tenido problemas. Entonces, como están hackeados, han tenido que borrar las fotos porque les habían colado fotos que no eran. O sea, son así de cutres. Es como, se ha comido el perro mis deberes, profe. Sí, 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 tal cual. ¿Cómo que te han hackeado y por qué te han hackeado? Pero se puede ser cutre, o sea, que has cogido fotos porque no tenías buenas fotos, no sabes ni de lo que es. O no se ha ido tan engañada a todos pensando que nadie se iba a dar cuenta. Te han pillado y hasta lo reconoces o te callas y lo borras o pides perdón. Pero no, que me han hackeado. Luego, estos son los que se quejan de que TV3 manipula. Una vez, estos. Es que, la hostia. Hay un hilo muy interesante de Alex SNCLMNT en Twitter, que por cierto, nos ha cedido la foto de portada para este artículo. Os recomiendo que le sigáis en Twitter, que ha hecho un hilo muy interesante de cosas que ha visto. Se ha metido en la manifa y se ha puesto a hacer fotos por ejemplo. Claro, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. El chico es que creo que no le sigo, voy a seguirle. Sí, por ejemplo, fotos de este palo, ¿no? Que bueno, en fin, para que se hagan hecho una idea, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a seguir un poco, o sea, como si fuera todo el mundo nazi. Y bueno, pues dibujando sobre las efigies de Yolanda, de Puigdemont, retratando a Pedro Sánchez como un nazi. Bueno, terrible. Y luego, sobre todo, la presencia de simbología franquista y tal. Sorpresa. Sorpresa. Y bueno, aquí tenemos el momento en el que, a ver, este vídeo no lo había visto. ¡Oye! ¡Pero por ella la mierda ya por ahí! ¡No pasa nada, no pasa arriba! ¡No me voy con mi fanciasta! ¡No me voy con mi fanciasta! ¡Que soy española! ¡Y quiero manifestarme! ¡No está bien, somos españoles! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Y usted tiene escuchado! ¡No me he hecho! ¡Por favor! ¡La gente que se preocupa de los parimos especiales de paseo de gracia, retírense hacia los laterales. Si no, es imposible que pueda avanzar la cabecera. Muchas gracias. ¡Dígale a ella que se cambie! ¡Oye! 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 peleando por un churro con limping al fondo este no había visto este vídeo educada en la polilla como se nota la doble bala de bebida tal cual vamos a ser plantas y apuntar a hostias le saca de esa grande y tienes que eliminar dos insultos exactamente luego otro de los conflictos que se ha visto ha sido pues diferentes periodistas que no podía hacer su trabajo directamente o les ha costado como es el caso de tv3 que bueno les han puesto una bandera de españa por delante se han empezado a gritar pues bueno todo muy demócrata todo muy a favor de la libertad de expresión y tal vamos a poner también el vídeo pues eso como tío deja el periodista hacer sus mierdas de verdad es que me parece increíble es que estos los que estaban quejado de la libertad y de no sé qué y la libertad de expresión y que no nos dejan hablar y que la dictadura de lo prácticamente correcto pero bueno va a periodista de tv3 a trabajar que además quiero decir vamos a suponer que es cierto que los tv3 es el mal vale vamos a suponerlo es el mal está esta gente es o el bien o el mal pues está el bien y está el mal ellos en el mal vale ya está es como mi vida pequeña también tiene el mundo un poco así vale vamos a suponer que su mentalidad está ahí se ha quedado ahí atrapada vale y está el bien y el mal y por los grises como que se van perdiendo a pesar de eso que culpa tendrán estos dos chavales que seguramente se habrán rifado quien iba a cubrir la manifestación pegaba que ha sacado el palito más corto es que me parece esto falta de respeto a esto lo hagan quien lo haga de derechas de izquierdas aunque bueno fin casualmente casi siempre son esta gente es que esto no sería no se veía de permitir y punto pero bueno al final pues pudieron hacer su trabajo de aquella manera y de la libertad para ellos por el chat la libertad para ello ya sabes tv3 debía trabajar ah bueno luego también aquí aquí no sé muy bien qué pasó porque hay como una una periodista en el suelo y no se saben qué pasó aquí si es que fue agredido o se cayó pero bueno justo en ustedes mismos no sé qué pasó qué pasó pues eso sí los gritos la rodean bueno en fin es que estaba por eso estaba agachada haciendo algo no es que hayan agredido ni nada pero si quiere estar se ve claro como le están gritando le están insultando le están diciendo vamos que si ladrones que si en fin ya es tu la trabajadora lo que pintará un poco ahí vale eso que es catalán y al final de la manifestación pues bueno esta es el da mata la presidenta de la sociedad civil catalana por diciendo que iba a hablar en castellano lengua oficial común que todos tenemos a tener de conocer y el derecho a utilizar no te preocupes no creo que vaya nadie en españa que nazca ahora mismo que no tenga el derecho a conocer el castellano no te preocupes y es cuando dijo aquella de esta marcha no vale partidos vale transversalidad de democracia de valores y dignidad ya claro como insultar a periodistas llevar pancartas animando a un golpe de estado simbología franquista por supuestísimo y ahí es cuando bueno el problema de esto y esto bueno es un debate de hecho el año pasado trajimos aquí uno de los otros vídeos más visitados de youtube es un debate que tuvimos con computó mikel acerca del nacionalismo español y de la hispanidad y todo esto aquí el problema es que el nacionalismo español contra también en una entrevista que tuvimos con jordi borrás que atención al descubierto la página web también la podéis leer una de las conclusiones que vamos a ganar descubierto es que el nacionalismo español no es transversal es decir atraviesa a toda la derecha española incluyendo la extrema derecha y es transversal a ese blog vale tanto a la derecha liberal conservadora como a la ultraderecha y sin embargo claro se ha apropiado de los símbolos del himno de la bandera esto es un debate evidentemente sobre estos temas pero claro después de españa lleva una mochila histórica con este tema brutal entonces claro no puedes pretender crear en cataluña teóricamente una organización unionista que no esté atravesada sí o sí por el nacionalismo español y que al mismo tiempo quieras que sea de izquierdas también sabes que eso se consiguió a medias con el psoe en algunas manifestaciones en su momento con el tema del referéndum pero evidentemente al final en lo que acabó fue la foto del trío de color y se acabó cuando estaban ciudadanos pepe y box peleándose por quien era el más bestia porque por quien aprobaba las medidas más bestias contra el movimiento soberanista a nivel político quiero decir y es que sociedad civil catalana algún día vemos algún artículo sobre esto es que viene viene de la extrema derecha tiene de la extrema derecha tiene ha tenido tiene ha tenido lazos con falange española de las jóvenes con soberanía y libertad con box con el movimiento social republicano con soma teems con el carlismo con lo que fue plataforma por cataluña con casal tram montana con la hermandad de antiguos caballos legionarios de barcelona con la brigada blanqueazules fin es decir se depositó esta organización creció sobre lo más radical que había en cataluña de hecho en 2021 su vicepresidente javier marín dimitió por considerar que el partido se estaba acercando a box demasiado y que estaba siendo capitalizado por la extrema derecha es decir a lo largo del tiempo supuestamente estaban intentando mostrar un cari transversal pero es que es que no es real de hecho nació como una manera también de oponerse a la asamblea nacional catalana que es una de las principales organizaciones junto al omnium cultural que pugnan por el soberanismo en cataluña nace como una manera también de ponerse a eso pero es que claro está aturfado de lo más reaccionario de cataluña entonces pues al final tienes esto y no sé poco más que añadir de la manifestación sin más un poco un poco más de que decir yo creo que has hecho vamos una buena revisión de todo lo que ha ocurrido si yo la verdad es que bueno por aquí habláis mucho de que en muchas manifestaciones de bueno que suelen ser capitalizadas por la derecha aparte de que la presencia de simbología oficial como banderas de españa que es un el himno se han demostrando una vez más que son sus símbolos que se han apropiado de sus símbolos y eso de momento parece que no va a cambiar aparte de esto qué pasa con la presencia continua de símbolos preconstitucionales símbolos franquistas a veces suenan hasta himnos como el canal sol y parece que no pasa nada no incluso se vende merchandising con la bandera del pollo que es como es claro si una manifestación del 15 m se ondearan banderas de stalin es que no sé es que saldría en todas partes saldría en todas partes pero y sin ánimo de comparar entre stalin y franco es que me da igual que el tema es porque esa es la pregunta porque porque es que al final a quien más daño le hace esto es a la derecha y al unionismo y algunos supuestos partidos pero ya los partidos que supuestamente quieren desligarse de esta simbología y de esta mochila que llevan arrastrando y tú vas allí y aparte de que es que usan banderas de españa hasta para los calzoncillos que dices joder tú vas a una manifestación de izquierdas y es verdad que ves bandera republicana pero macho yo no he visto en mi vida un paraguas un gorro paraguas con la bandera republicana una bufanda que se la ponen en la cabeza que se pintan la cara que se ponen se expresa se hace falta yo de verdad le falta tatuarse la bandera en el culo es que no no sé no entiendo de saber quién a ver quién se pone más la bandera que lleva más los colores es que es muy es un identitarismo muy muy visceral y mira justo aquí en la foto está la bandera de la cruz de coña ahora dos cojones yo alucino pero en los sectarios y los dogmáticos somos nosotros que no aceptamos no sé qué libertad o no sé qué expresión yo yo alucino pues bueno que se lo pasará bien la gente bueno por supuesto fueron un montón de influencers fue infoblogger desaparejo fuera bisantos pues fueron bastantes personajes pues nada es que muy interesante hemos hecho un repaso bastante bastante amplio por la manifestación no joder el patriotismo de postulado decís por aquí muy úteres y edades que yo los los trajes estos de la bandera de españa que es que de vez en cuando este solo me presenté de izquierda puedes ver a alguien con una bandera republicana que es incluso alguien combinado los colores de la ropa creo que alguna vez he visto a alguien vestido con esos colores con algo así apuesta pero ostias es que la derecha cada vez más un montón de gente vestida con trajes con la bandera o con o con prendas de ropa con los colores de la bandera apuesta y tal que de verdad muy exagerado bueno también deciros que tenéis una misión existente del ordenador ya sabéis que tenemos el youtube y el youtube del descubierto entonces ahí subimos todo hemos subido hace nada un par de vídeos les hemos metido más edición y que esperemos veremos que os guste más y nada y que nos digáis un poquito que os han parecido sabéis entonces entrar en al descubierto en youtube importante suscribirse y darle a la campanita vamos a hacer vamos a hacer una lista para ver ahora ver quién lo ha hecho quién no tenemos controlados por aquí está diciendo en el chat estaría con análisis psicológico de esta peña lo cierto es que sobre y ahora pasamos a la noticia ya que el psicólogo sobre el perfil psicológico de la mente de estas personas ahí hay poco hay poco hecho sobre derecha y sobre izquierda en general no hay nada concluyente pero si sobre el radicalismo yo recomiendo aquí el libro de adrián lar 10 de la seducción de la extrema derecha que es de los pocos que abordan esto desde una perspectiva más o menos científica o académica aunque bueno cogido con pinzas porque al final es el caso español que es muy particular etcétera y luego sobre el pensamiento radical o el radicalismo en sí mismo también hay varios estudios y te vale que tienen para saber cómo funciona la mente radical te vale igual para cualquiera que crea por ejemplo en pseudociencia en terraplanismo en sectas que para cualquiera que crea en ideologías de este tipo de extrema derecha nazismo es decir el funcionamiento es muy parecido es una manera de razonar muy muy parecida en el que todo se divide a todo se centra en el ego todo se analiza desde el como yo veo las cosas y no sobre cómo las voy al contrario y todo lo que no coincida con mi pensamiento es el enemigo y ya está y es un refuerzo es un mecanismo psicológico de refuerzo continuo que es lo que te lleva a hacer según qué cuestiones eso no quiere decir que todo el mundo que va a esta manifestación o todo el mundo que defiende postulados en contra de la amnistía por supuesto faltaría más o sea de derechas sea radical tenga ese tipo de pensamiento pero si no son los que defienden a ultranza un discurso ultra derechista evidentemente no es lo mismo que defiende este discurso por encima de todo que quien un día se aburre y vota a box o decide alguna de sus ideas también hay que diferenciar pero es complejo es un ver en general el que hay que meterse con cuidado porque se corre en el peligro de caer en prejuicios y en sesgos que no nos benefician a nadie al final una cosa que ha dicho mikel ramos en el programa muy interesante que se me había olvidado apostillar es el de conoce a tu enemigo entre comillas o conoce a tu rival es decir hay que intentar entender lo máximo posible a la gente que piensa diferente si de verdad la queremos convencer de algo